¡Muy fastidiosa! ¡Deja ya! ¡Uy, por... ¡Ay! La flor está por ahí y la flor es bastante celosa, pero me imagino que ella debe sorprender que está bajo la hipnosis y esto es un número, ¿no? Ok. Que se enamore de ella muchísimo. De Canisarino. Sí, pero que ella también de él, que no lo rechace. Ok. La persona que estoy tocando va a despertar feliz, contenta, alegre. Y va a venir el gringo, Car, y te va a gustar mucho. A la hora que él te empiece a hablar, la primera palabra que él te diga, te vas a enamorar de él. Que vas a aceptar todo lo que él te pida. Cuando cuente tres, el gringo Car despertará feliz, contenta, alegre, y vas a enamorar a Ana Karina. Ya no te gusta tu señora, tu esposa. Solamente te gusta Karina, la persona que tienes a tu costado. Incluso le vas a invitar a salir. Y si viene alguien, o tu antigua pareja, no le vas a poner atención. Uno, dos, tres, despierta, despierta ahora. Ocar. Pero hay otra chica ahí metida, que no tiene nada que hacer. Cuando cuente tres, te vas donde el gringo Car, le invitas a salir como sea. Aunque te rechaces. Si te rechazas, más te gusta. Uno, dos, tres, despierta ya. ¿Cómo le estás? ¿Cómo le estás? Yo me gusta el gringo. Mira. ¿Qué pasa acá? No entiendo. ¿Qué pasa? La gente se pone molestoso aquí. La gente se pone molestoso. Él tiene otra amante. Él es... No, no soy amante. No es amante. No. Yo solo tengo ojos para ti. Sí, pero ¿qué hace ella ahí? ¿Qué hace ella entonces? Es... ¡Tú fastidiosa! ¡Deja ya! ¿Qué maltrato? Cada vez te encanta más. Aunque te rechacen, más te encanta. Gringo, por favor, me encanta. Ya, 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 ya. Sin abusar. Me encanta. ¿No crees que estoy con alguien? Amiga. Amiga, por favor. Ana Karina, sal de ahí. No entiendo. Estás con ella y quieres estar conmigo. No entiendo. Estoy con ella. Contigo nomás. Se quiere romper nuestra relación. No tiene nada que ver. No entiendo. No, explícame, porque me estoy volviendo loca. Gringo. Es que yo te quiero a ti nada más. ¿Y dónde queda la flor de guaraz en todo esto, gringo Carl? ¿La flor de guaraz? Yo soy la flor de guaraz. ¿Estás loca? ¿Tú eres la flor de guaraz? ¿Tú eres la flor de guaraz? Gringo, yo soy tu flor de guaraz. Acá estoy. La flor del otro. Más, más te atrae, más te atrae el gringo. Más, más, más. Gringo, me encanta tus ojos ver. Loca. Tú estás loca. Por ti, por ti. Más te atrae, más te atrae. Te atrae mucho, te atrae mucho, te atrae mucho. Pero gringo, sí, violencia, porque el gringo es mío. Sin violencia, gringo, sin violencia. Sin violencia. No le tome en cuenta, gringo, no importa nada. Me encanta, gringo. Cada vez que te rechacen más, te gustan. Uy, masajes. Es una mujer de mi pasado. Mira, Karina. ¿Ella es la flor de guaraz? No, esta es otra loca. ¿Otra loca? Es otra loca, dice. Está aprovechando para despacharse. Es que ahora te quiero a ti. No me importa nada. Bueno, ni a ella ni a ella, porque en verdad, la esposa es la que está ahí en nuestra toma tripantita. Ahí está. La flor de guaraz. No molesta. Flor, pon orden en casa. La persona que va a tocar despertará. Y es sorprendida de lo que está haciendo aquí. ¿Qué está pasando aquí, peluchín? Tú sabes, es un numerito. Sí, ya lo sé, pero... Ya suéltalo. Suéltalo, es mi esposo. Escúchame, pero ella dice que no le importa la flor de guaraz. Pero mire, esta es una otra chica. ¿No te interesa? Ana Karina, sal de ahí, amiga. Escucha. Eso no es de amigas, ¿ah? Escucha, solamente tiene que dejarlo. Tú no estás hipnotizado. No, ya lo sé, pero esto lo está tocando mucho. Amiga, Ana Karina, por favor, puede salir de ahí. A ver, háblale a la de Gringo. Claro, claro, entiendo, él es Gringo. Claro, amigo y no... Tu esposa. Claro, por favor, claro, escucha, solte. No moleste, le dice. No, no, explícame. Karen, callate tú un ratito ya. Karen, o sea, mírame. Mírame. Uy. Mira, mírame, soy tu... Escucha. Soy tu esposa, soy Flor de Guaran. Despierta, estúpido. pero flor déjalo un segundo un segundo nada más ya quien soy yo quien soy quien soy quien soy no sabe la persona que va a tocar va a despertar asustada que no sabe qué está haciendo aquí le hice llega el fin de semana y te habías apuntado con el gringo despiértalo ya mira yo lo beso y lo abrazo a ver tú si puedes 1 2 3 despierta ahora qué pasa qué pasa que pasa cuénteme qué ha hecho no he hecho nada mira solamente 1 2 3 duermeder Ringo duermeder profundo muy profundo todo bien ley c y todo que te pagan que seas no no se está para ahí no sé Escúchame, vamos a hacer algo Duérmelos a todos, por favor Mira, dice que duerma a todos ¿Tú quieres dormir? Ay, no, ya me da miedo Mira, mira Ya, no, confía, confía Mira, 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 uno, dos, tres, duerme Han venido solo dos mariconitas Necesitamos dos más Así que vamos a seleccionar A Cachay Y al gringo anda preparándolos Para que se unan a la agrupación Y nosotros preparamos el tema Vámonos a un corte y volvemos ¡Gracias!